Al parecer una noche de pasión, y varias que le siguieron, llevaron a fin el matrimonio de 8 años entre el actor Alex Ibarra y su mujer, Marvilla, luego de que ella le fuera infiel con el futbolista Jeremy Ménez, del Club América. De acuerdo con TV Notas, un amigo cercano al hermano de Benny Ibarra expresó que la infidelidad se dio hace unos meses, durante las vacaciones de Semana Santa, en las cuales el actor no fue capaz de acompañar a su esposa e hijos a un viaje a Acapulco. Fue allí que, en un antro de la ciudad, Lamar conoció al futbolista, con quien sostuvo relaciones esa misma noche. Ibarra no se dio cuenta de lo sucedido hasta que la novia del deportista le habló, para decirle que controlara a su mujer y le dijera que no se metiera con hombres que ya estaban comprometidos, dijo la fuente. Él confrontó a su esposa y ella negó todo, asegurando que se trataba solo de un malentendido. Sin embargo, la joven pareja de Ménez insistió y mostró pruebas de lo sucedido. El dolor de la traición es lo que no puede superar, incluso, ya casi no está en su casa y se refiere. Refugia en Tepoztlán, donde tiene una cabañita, agregó.